Ya, amados minutos, hacer a bien aquí en Gabilza. Laura Alcucha y, siguiendo el orden alfabético, tenemos a Juan José Álvarez Rubio, aquí a mi izquierda, premiado en 2015. Es catedrático por la Universidad del País Vasco en el ámbito del derecho privado internacional. Aquí a mi lado, José Ramón Bengoetxea, premiado en el año 2010, actualmente es profesor en la Universidad del País Vasco. En cuarto lugar, Javier Echeverría, premiado este año, que actualmente es catedrático de filosofía y trabaja como investigador tanto en Ikerbás como en la Universidad del País Vasco. A su lado, en el otro extremo de la mesa, Javier Elzo, premiado en 2009, que es catedrático emérito en Sociología de la Universidad de Deusto. A su derecha, Daniel Inerariti, premiado en 2008, catedrático de filosofía política e investigador de Ikerbás. A la derecha, Daniel Grutz Jauregui, premiado en 2003, y catedrática de derecho constitucional de la Universidad del País Vasco. La única mujer que tenemos en la mesa, esperamos ir solucionando esta cuestión en el futuro. Es María Sunlanda, premiada en 2014, y ha sido profesora de didáctica en la literatura en la Escuela de Magisterio de la Universidad del País Vasco, sobre todo escritora, escribe cuentos muy poéticos e interesantes, sobre todo. Bien, realizadas las presentaciones, rápidamente tenemos que plantear unas normas de juego. En primer lugar, cada uno en este orden alfabético, tendrá diez minutos para intervenir. Posteriormente tendremos otros diez minutos para que puedan compartir e intercambiar preguntas entre ellos, y una vez hecho esto, abriremos el turno al público por si quieren plantear preguntas en esta mesa redonda. Tenemos una pregunta bastante compleja como tema. Plantearé la pregunta en castellano. Creo que en euskera no es fácil comprender tal y como está redactada esta pregunta. Todos nuestros participantes conocen ya esta pregunta de antemano, y con esto tendrán su debate de diez minutos. La ira, el enojo de las personas, se dirige a personas individuales, el cómo, es muy difícil evitarla en la era digital pública. ¿Qué consecuencias tiene esto para nosotros? Si existe esa lapidación digital, yo diría después de escuchar algunas intervenciones, virtual, que no reconoce al juez oficial, ¿qué papel ha de jugar el orden jurídico social y la sociedad frente al señor de la justicia online, o, vuelvo a repetir, de la justicia virtualizada? Esa es la pregunta. Sin más, cedo la palabra a Juan José Álvarez Rubio. Diez minutitos y venga. Es que hay asco, Iñaki. Muy bien, Torri Gusti. Iñaki, bienvenidos, bienvenidas. Sigue en castellano. A la laboral cucha por el evento, a Nicanor Urzúa también por coordinar junto a otro equipo de la UPV estas jornadas. Y esta reunión, este encuentro de reflexión, a mí me plantea algo parecido a lo que representa el mundo de Internet, que es como un vertedero abierto donde todo el mundo vuelca y vuelca reflexiones que no se cruzan y no acaban dialogando. Y me sucedía que trataba de buscar binomios para encontrar un hilo conductor, ¿no? Podía poner el alcance de este agora postmoderna, que es el ciberespacio, en el binomio Internet y justicia, Internet o política, Internet y sociedad, ¿no? Cuando leía lo del hinchamiento digital o lapidación digital, yo pensaba que en el mundo real normalmente las personas de bien nos ponemos del lado de aquel que está sufriendo la lapidación o del que está sufriendo el hinchamiento, ¿no? Sin preguntarte exactamente la causa, la razón, tiendes a ponerte del débil. Y creo que en el mundo digital no ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Ahí no hay dos derechos, no debiera de haber dos justicias, pero es un campo ajeno en muchas ocasiones a las reglas de lo terrestre o de lo terrenal y no debiera de serlo, ¿no? Una calumnia, una injuria, un insulto, un gesto soez, lo es en el mundo real y lo es en el mundo de Internet. Y no lo debe de ser ni más ni menos, ni más agravado, ni con atenuantes, ¿no? Y sin embargo, tenemos cierta sordina hacia cosas que ocurren en ese mundo como si no correspondiese al nuestro, ¿no? Al real en esta era digital pública, ¿no? Ocurre eso en muchos ámbitos, desde luego en el de la justicia, ¿no? Lo primero que todavía no hemos resuelto en el campo del derecho es el afán por seguridad jurídica, de lo que sabe Josera Bengochea y Gurud, Jaurud, y mucho más que yo, de localización, la territorialidad, la ubicación del hecho dañoso, el lugar donde se produce el linchamiento, la lapidación, porque eso es lo que determina qué juez es el que va a ejercer, digamos, de conciliador o de cara a resolver esa cuestión, y en cuanto a la ley que haya que aplicarse, ¿no? En el mundo digital, esa realidad territorial y esa designación de tribunal o de ley, sencillamente no tiene una localización efectiva, o tiene, dicho otro modo, una plurilocalización. Tuvo que ser Berlusconi, el ínclito Berlusconi, un ejemplo de antideontología política y personal, quien pusiera a prueba esta realidad, cuando entendió mancillado su honor, cuando entendió que existió un daño reputacional por las bacanales que, al parecer, llevaba adelante el fin de semana fuera de la alta política italiana, y dirigió múltiples querellas contra medios de comunicación escritos que habían supuestamente injuriado en torno a esa cuestión. Y sus abogados buscaron la manera a través de la cual todo aquello que fluía por la red y esos mismos medios que tenían un reflejo digital tuviera un juez que aprendiera, que captara, que recogiera todo ese cúmulo de supuestas injurias, ¿no? Y se encontró con la evidencia de que ni en el derecho europeo, ni en el derecho italiano, ni en el derecho español, por poner ejemplo de tres realidades en ese caso, existía un criterio para determinar el tribunal competente o una designación de lo que es la ley aplicable, ¿no? Eso es un elemento interesante. Yo me quedaría con la primera reflexión en torno a esto, y es que el derecho tan apegado a un criterio de seguridad jurídica encuentra muchos problemas para hacer frente a la realidad y a la dimensión que representa todo este mundo online, ¿no? Siendo así que lo que está haciendo el derecho es no gobernar, no intentar conciliar una realidad con la sociedad o con el derecho que nos viene ya dada y contra la que no podemos efectivamente hacer nada, sino que lo que está haciendo es lo que hace el mal jurista, ¿no? Y citar como mal jurista evidentemente no es citar a Maquiavelo, pero Maquiavelo decía que las cosas se pueden combatir con la ley o con la fuerza. Yo creo que hay cosas que hay que combatirlas con el sentido común, con la educación, con otros factores que no sean ni la ley ni la fuerza. Lo que está haciendo el derecho o los ordenamientos jurídicos con esta nueva realidad es preocuparse de ver cómo controlo Internet, cómo controlo lo que es la comunicación de Internet, por razones de seguridad, por razones de interés económico, por razones de interés estratégico. El control de Internet tiene una dimensión geopolítica, la comunicación es materia prima estratégica. Ese es el afán del legislador, del legislador interno, del legislador europeo, del legislador internacional, poner el acento en esa cuestión, porque el control de Internet otorga el poder a quien lo ejerce. Le da una ventaja competitiva y estratégica decisiva desde ahí, ¿no? Decía anteriormente un segundo nivel de reflexión que quería poner, ¿no? Si, como nos decía Ramón Martín Mateo, el derecho tiene que ser puentes sociales, puentes para la sociedad, un elemento de resolución de conflictos, yo tengo la sensación de que en el mundo de Internet cada vez hablamos más a alguien, pero casi nunca hablamos con alguien, ¿no? Parafraseando a Ángel Gabilondo al metafísico, es lo más fácil lo que hacemos hoy día, hablar a alguien, pero no hablar con alguien para relacionarnos, para que haya ida y vuelta en esa comunicación, ¿no? Me da la sensación de que en este mundo virtual lanzamos, nos escuchamos a nosotros mismos en el rebote, pero no dialogamos, no hay cultura realmente en ese contexto, ¿no? De igual manera que, a medida que incrementamos nuestro alejamiento de la realidad presencial, terrenal, a veces me da la sensación de que decaemos en nuestro nivel de compromiso cívico, ¿no? O en la falta de cohesión social, o en el declive de la socialización cotidiana, que creo que es donde radica la educación, y no voy a ser un energúmeno postmoderno que niegue el valor a lo que puede ser la red y todo lo que representa el ciberespacio como un factor, evidentemente, que puede permitir el desarrollo de todas esas virtudes sociales, ¿no? Pero me da esa cierta sensación, igual es que lo aprecio más con mis hijos y a lo mejor estoy desviando la mirada hacia un tipo de relación diferente, ¿no? La realidad es que también creo que la red es una herramienta desinhibidora, ¿no? Cada internauta es, digamos, actor de su propio debate y al final acaba siendo lo que comentaba al inicio, ¿no? Un vertedero a cielo abierto donde se vuelca mucho cinismo, que siempre es un analgésico de todos tus males sociales, ¿no? Pero creo que hay otro terreno del que hay aquí en la mesa gente mucho más ilustre para poderlo plantear, pero el binomio política, sociedad, internet, comunicación, ¿no? Hemos sustituido las propuestas políticas por los mensajes, por las emociones, por lo que cabe en los caracteres de un tuit y al final hay una realidad paralela en los medios sociales, a los medios de redes sociales frente a los medios convencionales. Creo que sería otro factor, digamos, a tener en cuenta, ¿no? Y ahí algo tendrá que ver con eso estos partidos de liderazgo mediático fuerte, ¿no? Que se conciben y se crean en torno a esa capacidad de llegar a través del mensaje, ¿no? Hay otros factores, ¿no? Lo decía al inicio y voy cerrando para intentar encontrar este hilo conductor. Yo, la batalla que creo más importante en este mundo del ciberespacio es la batalla del respeto. Y es una batalla que creo que hay que ganarla por la vía cultural, por la vía educativa y no por la vía penal, que es también lo que están experimentando los legisladores. Están haciendo dos cosas, el control estratégico y la penalización de conductas a través de internet. El código penal, en la vía virtual o en la vía presencial, tiene que ser el último asidero al que el derecho tiene que acudir cuando se traspasa una línea roja tras la cual no hay los miembros básicos para la convivencia, ¿no? Pues parecemos obsesionados en entrar en ese terreno, en ese campo, ¿no? Y, vinculado al respeto, y termino, Iñaki, Norberto Bobbio hablaba hace años de la carnavalización de nuestras vidas, ¿no? Y era antes de la era de internet, ¿no? Transformar nuestra vida en un permanente desfile, ¿no? Bueno, esta renuncia voluntaria y obscena a la privacidad que representa este mundo también de internet, el narcisismo mediático, el asalto permanente a la privacidad, me parece que esa defensa de la privacidad no es un solo problema jurídico, otra vez nos ponemos las anteojeras, los juristas para esto, sino un problema moral y antropológico-cultural, ¿no? Y creo que eso sería importante desde ese punto de vista, ¿no? En democracia, para concluir, y también, por tanto, en el ciberespacio, todo el mundo tiene derecho a ejercer sus libertades, faltaría más, pero siempre que ese ejercicio no venga en detrimento de las libertades de los demás. Y creo que en el ciberespacio nos falta cultura para encontrar ese equilibrio relacional que es fundamental, ¿no? Esas eran las reflexiones que quería torpemente arrancar como poso básico de la pregunta muy sugerente pero muy compleja de plantear. Es que ricasco, ¿eh? Juanjo, de embola de... Bueno, por respetar el tiempo y, bueno, por abrir esa vía de... esa línea. Me ha parecido muy enriquecedor. Y bien, cedo la palabra a José Ramón a continuación. Gracias, Iñaki. Gracias, Iñaki. Bueno, antes de nada. Tal y como hacía Juanjo Álvarez, en primer lugar, me corresponde agradecer especialmente a los organizadores, tanto a Nicanor como a Iñaki. Me ha parecido muy interesante. Realmente, he seguido la sesión la última media hora. Por desgracia, no he podido intervenir o no he podido participar esta mañana y ayer tampoco, pero lo que he escuchado me ha parecido muy interesante. Pasa al castellano. Lo que ha lanzado Juanjo, como siempre me ha parecido muy sugerente y elegantemente provocador, yo le tomaría dos frases, no con el objeto de entrar en dialéctica, sino más como trampolín para lanzarme un poco a un ámbito que quizás no he preparado demasiado porque es un terreno que posiblemente nos pille un poco alejado y del que seguramente personas como Javier Echeverría hayan reflexionado muchísimo más. Pero le tomaría un poco para relativizar esta diferencia enorme ya que estamos hablando de actitudes, al final estamos hablando de actitudes humanas y personales en la red o en la vida real. Relativizar esta diferencia entre lo análogo y lo digital. Hablar a alguien, hablar con alguien, pero claro, antes también teníamos los clásicos sermones, los sermones hablaban a alguien y no hablaban con alguien, no es realmente tan novedoso. En cierto modo tengo la sensación de que las experiencias dialécticas, el ágora ha existido siempre en lo análogo y en lo digital cuando se ha querido utilizar y era más cuestión de actitudes y no es algo necesariamente moderno o digital el no hablar con alguien, el dirigir mensajes unidireccionales sin saber o sin pensar en quién puede estar en el otro lado de la recepción del mensaje no creo que sea algo propio y característico de lo digital. Por otra parte me ha gustado mucho que lanzase esta idea de la batalla de la batalla del respeto pero la batalla del respeto la tenemos que lanzar igualmente en lo análogo y en lo digital y esto me ha llevado a pensar un poco en los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos la batalla del respeto ¿cómo le vas a hablar a alguien como Donald Trump de la batalla del respeto? Lleva este estilo allá donde vaya en lo digital en lo análogo en sus discursos en la televisión al final yo creo que es una cuestión es una cuestión que me ha recordado un poco el término alemán de esta lapidación el famoso que no es alemán pero que lo han incorporado sobre todo al lenguaje y a los Werther Wücher en Alemania que es el Curiosamente en el mundo sajón ya prácticamente el vocablo está en desuso pero los alemanes que tanto gustan de importar términos anglófonos pues siguen hablando de shitstorm Vengo de Oñati esta mañana donde hemos celebrado en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica el patronato y en la reunión del patronato les he comentado a dos colegas alemanes pues vamos a hablar sobre el shitstorm ¿te suena el shitstorm? ¿cómo no me va a sonar el shitstorm? Yo he sido víctima del shitstorm y me contó precisamente una anécdota que quiero traer a colación porque me parece que es muy interesante que podía haber ocurrido en lo digital pero también en lo análogo y es bueno pues en su pueblo había un proyecto para crear una especie de asilo un hospit y ella se opuso no por la idea de crear el hospit sino precisamente porque iba a estar destinado en una zona ajardinada y le parecía pues una pérdida de valores ecológicos y paisajísticos el que se produjera precisamente este proyecto que se desarrollase en una zona ajardinada bueno el hecho de haberse manifestado tanto en facebook como en la prensa local en contra de este proyecto le ha le ha le ha servido de todo tipo de perlas desde amenazas prácticamente no amenazas sino deseos de verla pasada mejor vida a personas que conocía desde toda la vida y que le habían negado el saludo entonces he estado reflexionando un poco sobre esto del shitstorm y yendo al término escatológico literal me he acordado ahora cada vez lo vemos menos quizá sea un símbolo de que se ha pasado a lo digital pero antes quizá es una experiencia lo siento muy 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 de género y muy varonil posiblemente en los váteres masculinos recordaréis el tipo de literatura que se encontraba en la otra parte de la puerta cuando cerrabas la puerta todo tipo de mensajes mensajes desde los desde los insultos más absolutos que posiblemente se escudaban en ese anonimato y posiblemente el término shitstorm en este sentido y perdónenseme la falta de elegance en este ejemplo pues sí que refleje el mal gusto precisamente del acto y entonces que es exactamente lo que favorece el hecho igual que antes en las comunas comunas públicas en las puertas de los servicios públicos de los váteres encontramos todo este tipo de ejemplos de shitstorm avant la lettre que es lo que favorece este tipo de discursos es el anonimato o es el hecho del ataque el regocijarte en un ataque social que se ceba precisamente en la calumnia en la injuria en el insulto que pretende crear cohesión a través precisamente del ataque un ataque sin posibilidad de defensa sin posibilidad ni de defensa ni de tribunal donde se puedan llevar adelante todas las garantías que exigiría que exigiría precisamente la materialización de ese respeto el control del respeto la necesidad de la batalla del respeto exigiría una serie de procedimientos que facilitaran la posibilidad de defensa la posibilidad de contextualizar todo esto de alguna forma se ha perdido lo que no tengo claro es que esto sea una característica propia de lo digital posiblemente lo digital lo que hace es extender a un mundo global esta puerta del váter donde se vierten los insultos que los hacen absolutamente ubicos e instantáneos a todo tipo de receptores y a esas comunidades de usuarios pero posiblemente la actitud humana que hay detrás del gesto es lo que no haya evolucionado y esto me lleva a lo que le he oído decir en la anterior intervención a Irene Krebs esta idea de que in middle point state de amens claro pero state de amens desde una perspectiva normativa o desde una perspectiva descriptiva en cierto modo es cierto que el hombre la persona está en la centralidad del acto pero en cierto modo también pues queremos establecer los procedimientos y los métodos para que este mens sea un poco más ilustrado más receptivo más racional bucatut errandut es que es que es que José Ramón gracias José Ramón por ofrecernos otra dimensión muy interesante por plantearla aquí sobre la mesa y sin más pasamos con Javier Echeverría adelante gracias Iñaki pasa al castellano la pregunta ya se dice en ella supuesto que haya lapidación digital yo creo que no hay no hay tal cosa no hay lapidación digital por un motivo sencillo y es porque no hay piedras no hay piedras y lapidación pues significa uso de piedras contra un cuerpo de carne y hueso entonces eso no quiere decir que no haya violencia pero es o ciberacoso me parece un término adecuado linchamiento está bien también como ha dicho Juanjo Álvarez pero bueno en cualquier caso hecha esta precisión terminológica yo prefiero el término ciberacoso ciberviolencia puesto que efectivamente el mundo digital o el mundo virtual como prefieran llamarlo ustedes yo lo llamo tercer entorno es un mundo en donde como en la propia pregunta se ve se expresan las emociones humanas y las emociones no solo son información y comunicación o sea uno puede emocionarse muchísimo sin comunicar nada puede por ejemplo insultar al televisor quien no ha insultado al televisor siempre pregunto hago esta pregunta y todavía no he obtenido nadie que haya levantado la mano diciendo yo jamás he insultado al televisor entonces quiero decir que las tecnologías de la información y de la comunicación suscitan emociones y pasiones ira también por supuesto en el ser humano y precisamente por eso hay que hablar de un medio ambiente de un entorno y no simplemente de tecnologías de la información y de la comunicación estas tecnologías han generado un nuevo espacio social yo lo llamo el tercer entorno insisto el mundo virtual el mundo digital el primer entorno es el cuerpo de carne y hueso los campos la naturaleza la biosfera el segundo cuerpo son las ciudades los estados la ciudadanía etcétera y el tercer entorno en cambio puede ser el mundo online las redes etcétera bien entonces dicho esto cuando yendo ya al final de la pregunta que puede hacerse frente a la justicia online frente a este señor de la justicia online voy a antes de entrar en esta cuestión voy a matizar una cosa vamos a hacer una afirmación un poco por provocar también el debate no hay democracia en el tercer entorno ninguna democracia o sea una cosa es que haya muchísima gente en el tercer entorno millones de personas en facebook millones de personas usando internet pero la democracia es otra cosa la democracia no es la masificación ni mucho menos que esa masificación crezca crezca desaforadamente la democracia tampoco la democracia consiste en votar claro está faltaría más y en decir arriba o abajo esto es una vamos es lo último de la democracia la votación lo más importante de la democracia en términos griegos es la existencia de un agora como muy bien se dice en la propuesta de debate que hemos tenido pero ya en términos más modernos pues voy a citar a Montesquieu claro está no hay democracia sin división de poderes entonces esto hay que tenerlo clarísimo y otra cosa es el poder ejecutivo se elige el poder parlamentario se elige mediante votaciones siguiendo la regla de la mayoría bien el poder ejecutivo los gobernantes se eligen a veces directamente a veces no a veces parlamentariamente no voy a entrar en esa cuestión y hay países en donde los jueces también son elegidos por la ciudadanía se vota por lo menos al juez de paz en concreto en la tradición anglosajona bien en el tercer entorno no hay nada de eso en el tercer entorno quienes mandan tanto a nivel ejecutivo como a nivel de establecimiento de leyes de normas que hay que cumplir inexorablemente como en cuanto a penas castigos etcétera etcétera son por supuesto los señores del aire como yo los llamo señores de las redes voy a decir los nombres o sea Google Apple Microsoft Visa American Express Facebook Twitter etcétera estos son quienes mandan no mandan los estados en absoluto no mandan los Estados Unidos de América y por supuesto yo no he visto jamás que haya habido una elección una elección por parte de los usuarios por parte de la ciudadanía del presidente de ninguna de estas compañías que son privadas y bien privadas quiero decir con ello que todavía no se ha entrado en la en la era digital pública como se dice en la pregunta no hay tal cosa estamos en la era digital privada y precisamente por eso para que haya para entrar en la era digital pública es preciso construir un agro un agro pública en donde cualquiera pueda entrar libremente cualquier persona de cualquier país cualquier ser humano hable la lengua que hable debe de tener libre acceso y libre derecho a salir de ese espacio del agro y sin agora no hay polis entonces por lo tanto para que haya una polis en el tercer entorno lo que yo llamé hace muchos años telépolis es imprescindible la construcción de un agora pero no gestionada por entidades ni por empresas privadas porque estos señores estas empresas privadas lógicamente son señores feudales están en su derecho claro está tienen su dominio y ahí establecen sus reglas y establecen sus administradores de red etcétera etcétera su sistema de gobierno lo que no se ha construido todavía a nivel global es un agora pública y tampoco por lo tanto en esa agora pública hay una división de poderes no hay un ejecutivo que haya sido elegido por los usuarios de las tecnologías por los digamos los cibernautas si quieren ustedes tampoco hay un parlamento no existe parlamento en absoluto no hay leyes el tercer entorno es un espacio sin ley sin ley pública en cambio cada dominio Google por ejemplo claro que tiene sus propios leyes uno cuando entra en Google previamente ha firmado un contrato y ha dicho acepto y si no acepta no entra en Google esto es así basta mirarse digamos las condiciones que son leoninas de esos contratos entonces al dar al acepto a cualquiera de estas tecnologías uno se convierte directamente en súbdito del señor del aire y por lo tanto entra en una estructura feudal una estructura feudal virtual telemática online en su país y en su nación sigue siendo ciudadano y ahí si hay democracia pero no no precisamente en el mundo online o en el mundo digital bien entonces concluyo con esto juez vamos poder judicial en el mundo en el mundo poder judicial democrático quiero decir en el mundo digital es impensable hoy por hoy impensable en primer lugar porque donde están los jueces que sean capaces de juzgar delitos penas en Facebook en Google en Twitter en las redes militares las redes militares también forman parte del tercer entorno las redes financieras también forman parte del tercer entorno no solo es internet quiero decir con ello que no hay democracia en el mundo digital no hay democracia en el mundo virtual tampoco hay por lo tanto poder judicial en cambio lo que si hay son feudos informacionales controlados pues cada uno por la empresa correspondiente que mantiene y desarrolla ese feudo internacional esos feudos informacionales tienen gran éxito tres millones de usuarios en Facebook pero digamos por en fin a animarle al señor Zuckerdorf le animo a que se presentan las elecciones a que se presentan las elecciones en Facebook y que sean los usuarios quienes le voten entonces sería digamos presidente electo para un poder ejecutivo todavía tendría que crear un poder parlamentario Facebook es decir establecer unas normas votadas por los usuarios que somos los ciudadanos de estos feudos informacionales y luego habría que crear un poder judicial en el cual se trataría del ciberacoso que es un problema ciertamente muy grave y de la ciberviolencia bien con esto yo creo que ya he dicho las cosas principales únicamente para terminar vuelvo a insistir en la cuestión de las emociones es decir es muy importante digamos los efectos virales que se producen cuando cuando se entre comillas lapida a alguien cuando se hay un ciberacoso de paso diré yo estoy dirigiendo una tesis doctoral a una estudiante mexicana de Baja California esta mujer está especializada para hacer su tesis sobre los blogs en México hay varias mujeres blogueras en México de gran impacto o sea de gran audiencia y con muchos seguidores son atacadas de manera sistemática precisamente por ser mujeres y por ser blogueras de éxito esto es ciberacoso de género en el sentido fuerte del término y como digo ofrece unos datos realmente tremendo no me estoy refiriendo solo por lo tanto al ciberacoso escolar que es un tema muy importante sino a la ciberviolencia y en concreto a la ciberviolencia que se hace sobre las mujeres en medio online sin que nadie la juzgue sin que nadie la juzgue y no hay ley de igualdad de género como si hay en España y no hay el delito de ciberacoso instituido porque donde está el tribunal que pudiera de juzgar del ciberacoso en medio digital esta es un poco la idea las emociones en cambio generan mucho dinero muchos beneficios a quienes gestionan estos dominios feudales y por lo tanto no tiene remedio o sea el ciberacoso va a seguir creciendo hasta que surja un poder democrático que ponga coto a la ciberviolencia en el tercer entorno es que arricasco Javier bueno espero que no embecelaba desde perspectiva oso haber a chan y coste de maigaña jarriduzula tan enriquecedora y sin más pasamos a dar la palabra a Javier Elzo para que comience con su intervención adelante cosas gracias a todos buenas tardes a todos la verdad es que es muy lejano y yo tengo tengo twitter con muy pocos seguidores y yo todavía sigo aún a menos yo tengo un blog que a diferencia de las blogueras mexicanas pues tengo muy pocos seguidores luego me pregunto que hago yo aquí y solamente estoy aquí por respeto a Oscar Cascuncha y por el cariño que le tengo pues para dar un poco mi punto de vista se nos dice en el texto que la red es la gran plaza del mundo bueno yo diría que es una de las plazas del mundo pero no es la gran plaza del mundo algunos no estamos en esa plaza yo no estoy en esa plaza o al menos estoy en un rinconcito es evidente el que está en esa plaza y su vida transcurre en esa plaza y muchos están a gusto en esa plaza saben cuáles son las reglas que rigen o las no reglas pero que rigen en esa plaza la no democracia es una forma también de establecer unas determinadas reglas preparando esta intervención he leído una noticia de hace unos días en donde leo que el periodista y tertuliano Alfonso Rojo ha sido condenado a 20.000 euros por insultar a Pablo Iglesias es un político español digo por los extranjeros que están aquí en concepto de indemnización después de que la audiencia provincial de Madrid considere probado que vulneró el derecho al honor del político le llamó gilipollas chorizo mangante y estafador 20.000 euros a mí me han dicho cosas peores y nadie me ha nadie me ha dado nada mi pregunta es y aquí es uno de los en vuestro mi ignorancia ¿por qué es posible que esta justicia actúe cuando se funciona offline y no cuando de pronto online manifiestamente hay insultos hacia las personas e incluso es posible saber quiénes son los victimarios porque en esta batalla en esta no democracia estoy de acuerdo con Javier Echeverría es evidente que hay victimarios yo tengo aquí apuntado pero no me voy a dar tiempo para leerlo pero seguro que los conocéis al caso de una mujer que yo he leído aquí que aparece por todos los sitios Justine Sacco que es una buena señora que que cuidado era directora de comunicación en Interactive Corp responsable de Matchcom Mitig Vimeo y Asco y esta señora hizo un viaje de Nueva York a Sudáfrica y mandó un tweet que decía literalmente esto me voy a África espero no agarrarme sida es broma soy blanca cuando llegó a Ciudad del Cabo se encontró con que había 100.000 tweets 100.000 tweets que le estaban poniendo a caldo le estaban llamando de todo perdió su puesto de trabajo le expulsaron de Twitter y le expulsaron de donde estaba es cierto que estaba dentro de la plaza era una mujer que estaba muy metida en la plaza entonces la siguiente reflexión donde quiero avanzar un poquito es en el tema de los victimarios los trollers por lo visto se llaman yo no sabía esto se llaman los trollers y aquí encuentro una reflexión de un profesor de psicología de la Complutense de Madrid que habla incluso de troles profesionales dice le cito grupos de personas que se pasan todo el día en Facebook o Twitter y que constantemente juegan a ello en ocasiones afirma incluso viven de ello es el caso de personas contratadas por otras que quieren generar tendencia crear una historia viral o perseguir a un determinado personaje de hecho los que están más profesionalizados manejan varios perfiles para retransmitir el objetivo que buscan Pilar Vecina directora de un departamento de neuropsicología también en Madrid los define como personas que tienden a publicar mensajes con la intención de provocar opiniones controvertidas difamando a una persona determinada con el objetivo final de suscitar una respuesta negativa que cree conflicto pero hay más personalmente soy muy sensible al anonimato no creo haber escrito nunca un anónimo o haber firmado nunca un documento anónimo pero con mi edad ya y la memoria que tengo a lo mejor resulta que sí pero creo que no yo siempre firmó y sigo firmando lo que escribo y jamás contesto a un anónimo que se pueda colar en mi blog o en los comentarios a mis artículos de prensa yo me pregunto qué validez tiene una conversación en la que no sabes con quién estás hablando no solamente hablar a sino ni hablar con sino no sé con quién estoy hablando no sé quién es el que está al otro lado el anonimato revestido de identidades de fantasía sumado a la distancia virtual entre el victimario y la víctima refuerza la sensación de impunidad que creen tener los agresores en las redes hay de hecho mucha frustración y odio por eso hablamos de emociones han hablado varios de mis predecesores de emociones que está canalizando a través de plataformas que inicialmente fueron concebidas para la conversación y no para los yo he utilizado el término de linchamiento virtual veo que aquí el experto Javier me acepta el término de linchamiento virtual aunque él prefira hablar de ciberviolencia o acoso del tercer espacio y entonces me quedan todavía dos minutos y yo que en dos minutos digo lo que tengo que decir bueno ¿qué justicia? es la pregunta que nos hacen ¿qué justicia? evidentemente lo que pasa en las redes no es justicia puesto que es una justicia que se ejerce por las bravas nadie evalúa la solidez de las pruebas no hay abogado ni juez ni posibilidad de apelar o de presentar alegaciones en los linchamientos no hay garantías procesales ni hay proporcionalidad de las penas y los inocentes pueden resultar simplemente atropellados porque además cuando se termina el castigo qué pena es suficiente quién cuida los derechos del acosado quién decida qué es un crimen y qué no y quién controla a los que controlan vieja historia esta la de quién controla a los que controlan es viejo porque yo también estoy de acuerdo con José Ramón de que esto del ciberespacio es otro espacio pero no es radicalmente distinto al otro no sé si Javier estará de acuerdo con esto no es radicalmente es otro espacio pero bueno es como lo público y privado son distintos pero no son radicalmente distintos esa es mi opinión al menos es obvio que a la pregunta de Eusko y Cascunza en parte pero sólo en parte y aquí añado la importancia al respeto a la que hablaba Juanjo Álvarez en parte se responde diciendo que hace falta si es posible y aquí hay catedráticos de derecho que me dirán si es posible una justicia especializada en los delitos informáticos de vulneración al derecho al honor de los ciudadanos pero claro esto supone responder a otra pregunta que creo que es anterior a ella que hay que priorizar en el derecho el derecho a la libertad de expresión o el derecho al honor de los ciudadanos injustamente proscritos y muchas veces sin pruebas comprobables me queda un minuto pero esto ya es anterior a la era digital aunque ahora está aumentado y con algunas variantes que he intentado mostrar en el fondo estamos en una sociedad en la que en nombre de la libertad de expresión llevamos muchas décadas legitimando el que cada cual puede decir lo que le venga en gana recuerdan aquello de micrófono abierto aquí no hay censura sin dar cuenta de por qué dice lo que dice y en el caso de que acuse a alguien de algo no dé cuenta de los datos que posee para ello ni mucho menos de las fuentes en las que se apoya y aquí termino me sale el ramalazo del profesor del profesional de la investigación social cuando yo hago una investigación y doy una afirmación yo tengo que dar cuenta de cuáles son las fuentes en las que me baso para dar esa información y tengo que ofrecer al lector la posibilidad de falsificar lo que yo he dicho la posibilidad de ir a mis fuentes y decir que esas fuentes son falseables y que no son exactas nada de eso ocurre en el mundo de la comunicación ni virtual ni real muchas gracias Javier en primer lugar por tu tu respeto y tu admiración y tu compromiso con Esco y Cascunza se agradece pero aparte de eso a mí me ha parecido excelente de que alguien que no está en la plaza esa cibergaláctica nos traiga también sus reflexiones a esta mesa en lo cual es un planteamiento complementario interesantísimo paso la palabra a Daniel Inerarity Ahora te tengo guste hoy en Iquitavín es que hará que me ha dicho a Iñaki Doronsoro y a Nicanor Rusúa por esta invitación pasa al castellano un poco tiempo y hacen bien en darnos un poco tiempo porque si no seguramente nos extenderíamos hasta el infinito yo voy a decir cuatro cosas sobre la pregunta que se nos ha planteado y solo cuatro la primera por ir al grano la primera cualquier solución que demos a este problema que se ha planteado tiene que partir de la naturaleza de ese tercer entorno como le llama Javier o como Internet como le queramos llamar o el ahora en la que estamos tiene que partir de esa naturaleza y la principal diferencia que me parece a mí que nos que señala una distancia radical entre los medios tradicionales y este nuevo entorno es que los medios tradicionales supervisaban la frontera controlaban hacían un cierto control entre el espacio social y el espacio público controlaban lo que pasaba de un lado al otro entre lo que podíamos llamar la conversación privada y la información esto es información esto no es información etcétera de alguna manera mantenían separados ambos mundos controlando lo que merecía pasar del mundo de las conversaciones cotidianas al mundo de la información acreditada bueno pues la gran innovación de Internet me parece que es la supresión de este paso de este control de esta aduana y por eso Internet se puede entender como una ampliación del espacio público que ya deja de ser algo controlado por los políticos o por los periodistas o por controladores agentes de aduanas de diverso tipo primero segunda idea en un medio así en un espacio de este estilo no hay diferencia entre conversación privada y espacio público información acreditada en un medio así están muy cerca la inteligencia colectiva de la que se habla tanto de la inteligencia distribuida de la estupidez también colectiva están muy cerca hasta el punto de a veces parecer indiscernibles por las mismas razones por las que somos capaces de generar sistemas muy inteligentes somos capaces también de generar sistemas muy estúpidos algunos moralmente estúpidos como es el caso de la lapidación o el caso del linchamiento sobre el que nos piden que digamos alguna cosa bueno en este mundo además de internet aumentan las opciones informativas y aumenta la capacidad de elegir personalmente uno puede elegir la información la comunicación con quien quiera pero también puede ser ese mundo también puede ser una fuente de pobreza de pauperación de la propia identidad y de la propia riqueza informativa porque también es un mundo muy cercano a la a la a la confirmación sistemática de prejuicios y en el que uno se se priva de uno de los grandes beneficios que tenemos en la vida en el mundo digital y en el mundo analógico que es el desacuerdo los puntos de vista rivales los problemas no advertidos de este modo las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación pueden conducir al desacuerdo y a la fragmentación cuando los ciudadanos se inscriben en grupos que piensan de la misma manera y muchas veces en el mundo digital esto es lo que lo que está ocurriendo que evitamos o evitan quienes están en esos mundos celosamente cualquier tipo de disonancia cognitiva precisamente en el origen del fanatismo y de la radicalidad no es infrecuente encontrar grupos ideológicamente cercanos y conectados tecnológicamente por eso si las nuevas tecnologías pueden ampliar el horizonte informativo también pueden servir para no ver lo que lo que no teníamos intención de ver es decir para construir una especie de cámara de eco que nos impida revisar nuestras predisposiciones y eso es la antesala del fanatismo de hecho el valor supremo de este entorno es la libertad de expresión pero también guarda un estrecho parecido con el valor de la libertad de propiedad o de la libertad de intercambio presente en el mundo del mercado y a veces sacralizado en el mundo del mercado entendido de una manera neoliberal y por eso estos valores son difícilmente asumibles en culturas que tienen una mayor tradición de equilibrio de la libertad de expresión con otros valores como el respeto la responsabilidad etcétera y por eso países como Francia o Alemania pues tratan de impedir el acceso con mayor menos fortuna a páginas antisemitas por ejemplo tercera idea como todas las cosas que nos afectan también estos espacios tienen que ser gobernados pero de manera que respeten su naturaleza el nuevo espacio público tiene unas enormes potencialidades de democratización pero también tiene sus límites convive con una enorme desigualdad digital no es verdad que este sea un mundo igualitario es un tipo de comunidad que se parece más a la lógica del mercado que a la de los espacios propiamente políticos en este sentido estoy de acuerdo con lo que dice Javier cómo va a haber democracia si no hay política hay más agregación que deliberación en este mundo lo que ocurre es que el gobierno de internet como el gobierno de todo sistema de inteligencia distribuida como los mercados como el gobierno de los mercados como el gobierno de la ciencia etcétera no se puede hacer mediante los medios tradicionales de gobierno que entendían la tarea de gobernar como un control jerárquico y vertical y por tanto la clave repito como en el caso del gobierno de los mercados la clave es combinar elementos de autorregulación con elementos propiamente dichos de dirección política y cuarta idea tenemos que volver a pensar qué significa lo privado y qué significa lo público en este nuevo espacio ya se ha aludido aquí un poco a esta tensión entre lo privado y lo público claro es comprensible que nuestra primera reacción cuando nos mandan esta pregunta y nos piden que respondamos a la cuestión esta del linchamiento o la dilapidación sea de recelo y la respuesta más lógica de cualquiera de nosotros es protejamos una esfera privada del asalto exterior establezcamos una delimitación clara entre el ámbito personal que tiene que ser respetado protegido incluso cerrado a la visión de los demás y la esfera pública bueno creo que creo que detrás de esta estrategia hay una concepción muy simple muy tradicional de lo público y lo privado como si no hubieran cambiado de naturaleza precisamente en virtud de internet como si hubiera una clara distinción entre las formas de vida donde uno hace lo que quiere y el espacio público en el que estamos a disposición de cualquiera esa barrera esa distinción no es no es nada clara es muy difícil de trazar pensarlo así es mantener una una privacidad una idea de privacidad que podríamos llamar 1.0 cuya reivindicación en el mundo digital carece de sentido en un mundo digital en el que continuamente estamos dejando huellas en el imperio de los big data donde estamos continuamente geolocalizados utilizamos un gps pero lógicamente eso tiene como consecuencia que estamos continuamente geolocalizados con lo cual esa distinción hay que manejarla de otra manera incluso podría estar ocurriendo que estemos añorando un tipo de privacidad que en realidad no ha existido nunca salvo probablemente en el espacio abigarrado y anónimo de las ciudades como puede acestiguar cualquiera que viva en un pueblo yo vivo en un pueblo y desde luego si el pueblo es el paradigma del respeto a la vida privada pues yo me bajo hay sistemas de control que ya quisieran para sí los sistemas políticos más totalitarios no se puede hacer nada sin que todo el mundo lo sepa bueno concluyo si el principal uso de la red es expresivo rayando más bien con el exhibicionismo en el sentido más neutro de la expresión no podemos no podemos exigirlo un respeto a la intimidad como el que se protege en otro tipo de espacios mi conclusión sería que si la imprenta obligó a la humanidad a pensar en la protección de la de la intimidad de la libre expresión o de los derechos de autor de acuerdo con unos nuevos unas nuevas tecnologías o nuevos entornos el mundo de los big data y de la y de la conectividad nos puede nos vuelve a poner otra vez estas tareas en condiciones que no son menos difíciles que las que trataron de resolver nuestros antecesores sin más doy la palabra a Jauregui bueno hola gracias en primer lugar muchas gracias a Eusko y Kaskunza y como no a Laboral Kucha y al presidente del Congreso Anícano Rursúa por esta invitación pasa el castellano voy a empezar por una verdad pero grullo hasta la llegada de internet la información provenía de grandes centros emisores televisión radio prensa etcétera de una especie de almacén central que suministraba que suministra información a muchos receptores individuales durante las horas y mediante los contenidos determinados por la propia fuente de información ello implicaba o implica la imposibilidad de una actitud activa por parte de los receptores de la información obviamente internet ha generado un nuevo modelo que no solo permite el intercambio entre individuos de la información sino que además permite que los individuos que cualquier individuo pueda generar información bien en teoría este nuevo modelo implicaría acabar con la unilinealidad de los flujos de información y por lo tanto habría una especie de feedback entre ese gran almacén central y cualquier individuo pero esta cuestión no resulta nada sencilla y no está nada clara por una parte las redes permiten un mayor protagonismo y una mayor capacidad de actuación por parte de los ciudadanos esto es cierto pero por la otra la lejanía y el anonimato de los centros emisores o distribuidores de información la dispersión de su audiencia la inexistencia de un referente crítico que nos permita calibrar y comparar nuestra opinión con la de otros receptores etcétera pues están originando un aumento del aislamiento de los receptores de la información en definitiva una disminución de su capacidad de discernimiento y en definitiva una peligrosa anomia que puede conducirnos a las peores consecuencias como se está viendo con motivo de la pregunta que se nos ha hecho en este acto la política reguladora de la información ha venido sustentándose tradicionalmente en dos grandes corrientes de opinión en cierto modo antagónicas más antagónicas que complementarias ¿no? para una parte la teoría de la libre información dominante en la cultura americana y la teoría de la responsabilidad social dominante en Europa la defensa de la libertad de información sin cortapisas sistema americano supuso un gran avance para el desarrollo de la democracia pero tuvo como consecuencia el surgimiento de grandes movimientos perdón de grandes monopolios informativos que de hecho limitaban esa información frente a ello en Europa se ha considerado tradicionalmente que los medios de comunicación constituyen un instrumento de servicio público y por tanto su ejercicio debe ser sometido a ciertas reglas a ciertas limitaciones esto permitió garantizar el acceso a la información por parte de muchos ciudadanos iba a decir de todos de muchos ciudadanos y el establecimiento de fórmulas dirigidas a paliar la desigualdad a la hora de ejercer el derecho a la información sin embargo esta teoría este sistema europeo se ha manifestado incapaz de limitar la acción de los grandes monopolios económicos el vigente proceso de globalización ha dado lugar al surgimiento como todos sabemos de poderosas organizaciones y corporaciones transnacionales se han citado aquí nombres que no hace falta repetir estas organizaciones están llevando a cabo en la práctica una auténtica toma del poder un verdadero control del mundo al margen de la política de forma imperceptible sin revolución sin cambio de leyes ni de constitución mediante el simple desenvolvimiento de la vida cotidiana estas grandes organizaciones han pasado a controlar los centros materiales vitales de la sociedad y todo ello condicionando y en algunos casos obviando el sistema político gobierno parlamento jueces etcétera el estado democrático por lo tanto está siendo reemplazado más que el estado la sociedad democrática está siendo reemplazada por un estado una sociedad de derecho privado un estado desprovisto de cualquier referencia al desarrollo de los derechos humanos y reducido a un código de reglas estrictamente basadas en criterios de eficacia de eficiencia el surgimiento de estas nuevas fuerzas de estos nuevos actores está cuestionando los fundamentos básicos de la democracia los estados nacionales clásicos tienen cada vez más problemas para mantener su legitimidad dada su creciente incapacidad para controlar a las fuerzas y los grupos corporativos existe como bien señaló Habermas hace ya mucho tiempo existe un riesgo real de capitulación del estado de derecho cada vez se está intensificando más el proceso de reducción de las opiniones y cuando hablo de opiniones me refiero a las que se forman en un proceso de discusión abierta y de debate público y no a los meros estados de opinión o estados de ánimo tan abstractos y por ello tan fácilmente manipulables y que tanto abundan en las redes no es posible la existencia de un sistema democrático digno de ese nombre si no incluye entre sus elementos claves la transparencia del poder y cuando hablo de poder no me refiero solo a los estados sino también y sobre todo en este momento concreto a esas grandes corporaciones Google Amazon Facebook etcétera etcétera ¿por qué? porque en el estado de derecho la publicidad en un estado de derecho democrático en una democracia la publicidad constituye una norma la norma y el secreto constituye la excepción lo normal es que exista publicidad y la excepción que es que existan secretos ¿no? bien en el estado de derecho y ello por una razón muy sencilla porque donde no hay donde hay secreto no hay control y la democracia es fundamentalmente control donde hay secreto por lo tanto no hay control y sin controles no es posible establecer límites a la acción del poder y garantizar en consecuencia la participación de los ciudadanos Kant hacía más de dos siglos supo ver con gran nitidez la importancia del principio de publicidad cuando afirmaba textualmente que todas las acciones relativas al derecho de otros hombres cuya máxima no es sustentable de publicidad son injustas la visibilidad del poder por lo tanto resulta tanto más necesaria cuanto mayor es el grado de concentración del poder y es lo que está ocurriendo con las nuevas corporaciones las nuevas corporaciones los nuevos señores del aire que citaba Javier Echeverría ¿no? esas corporaciones que se hayan sometidas a un control mucho menos estricto que el de las instituciones públicas a un control mucho menos estricto que el que se hayan sometido los estados democráticos estas grandes corporaciones se han convertido en uno de los poderes más temibles y poderosos y por lo tanto no resulta extraño el intento de control del poder informativo por parte de otros grandes poderes económicos tecnológicos etcétera intento de control que ha aumentado de forma exponencial en las estructuras y instrumentos de comunicación por red ha surgido así de esta forma un nuevo orden tecnocorporativo comunicacional en el que el interés por la búsqueda de la verdad ha dejado paso a la obtención de la rentabilidad a toda costa no son los criterios de justicia los que dominan sino los criterios de eficacia algunos sectores de opinión consideran que internet puede facilitar el desarrollo de nuevas formas de libertad y de democracia directa y así se dice por ejemplo que en internet las decisiones pueden ser tomadas directamente por los ciudadanos sin la interferencia del poder político yo personalmente y creo que coincido con Javier Echeverría en este caso yo no soy tan optimista es cierto como ya he indicado antes que a través de las redes sociales internet permite a los ciudadanos convertirse en productores de información no es menos cierto que internet ofrece un nuevo espacio social que abre unas mayores posibilidades de participación en determinadas decisiones también es cierto por último que esa participación ha producido consecuencias positivas y éxitos evidentes primavera árabe 15M en fin etcétera etcétera pero eso no significa necesariamente que la red constituya por sí misma un espacio democrático no existe un poder público y aquí ratifico lo que decía o manifiesto mi acuerdo con lo que decía Javier Echeverría no existe un poder público democrático en internet la ausencia de controles provoca la aparición de abusos no sólo por parte de las grandes corporaciones sino también por parte de los propios ciudadanos no están sometidos a control por lo tanto todas las bajas pasiones saltan al relucir en cualquier momento y con plena libertad por lo tanto esta es la gran cuestión a este respecto remedios no hay fórmulas mágicas para resolver esta situación cabe proponer sin embargo algunas medidas que quizá podrían paliar en parte algunos efectos nefastos de esta situación en primer lugar yo creo que constituye una tarea ineludible e inaplazable extender la democracia a todo este conjunto de entes y organizaciones que se sometan al control democrático como se someten las instituciones las instituciones públicas y para ello resulta imprescindible la creación de algún nuevo tipo de estructura política de gobernanza capaz de coordinar y de controlar las actividades no sólo de los estados democráticos no solamente de los poderes públicos sino también de estos grandes poderes privados de estas grandes corporaciones transnacionales es cierto que esto plantea numerosísimos problemas de toda índole de índole puramente organizativa pero también y termino sobre todo de índole democrática resulta por lo tanto preciso recuperar una serie de criterios éticos universales dirigidos al restablecimiento de ese telos de ese fin último de la sociedad democrática como es la justicia estos criterios son bien claros y quedaron magníficamente expresados por los revolucionarios franceses en la triada de libertad igualdad y fraternidad ahora bien el contenido otorgado a estos tres grandes valores a lo largo de la historia ha evolucionado de una forma extraordinaria con la propia transformación de la humanidad de ahí la necesidad de adaptar de adaptar el contenido de estos valores a las nuevas situaciones actuales por lo tanto pienso y termino ya que las nuevas estructuras y las nuevas instituciones emergentes bien sea democracia global democracia mundial etcétera deben configurarse de forma democrática de forma que constituyan una fiel representación de la voluntad de los ciudadanos esto claro trae dificultades inmensas no voy a ser ingenio trae dificultades inmensas pero este es precisamente yo creo uno de los grandes retos a los que se enfrenta la democracia actualmente y en definitiva la propia humanidad muchas gracias por esta amplia y potente perspectiva para terminar le daremos la palabra a María Sunlanda buenas tardes y a todas eta es que eusko ikaskuntza no recuerdo ya el nombre del organizador del congreso Nicanor eso es Nicanor Urshua y tambien a Laboral Cucha si en castellano tiene sus inconvenientes porque claro despues de que uno ha oido ideas tan interesantes tan densas con las que realmente te abren ventanas y puertas para la reflexión llego aquí confesandos que cuando recibí la pregunta y es un tema que me interesaba mucho o sea que egoístamente dije que si para aprender y lo he conseguido pero a mi lo que me se me se me impuso porque es así la cabeza la mente a veces así se me impuso es la idea de la soledad veo a mi alrededor yo también en cierta forma pero en fin veo a a mucha gente inmersa en un mundo de relaciones frenéticas virtuales en la ciberplaza y veo que va más en aumento veo a jóvenes veo a niños veo mesas de parejas que no se hablan que andan con su móvil familias que constantemente no hay una conversación o que se está mirando al móvil yo también a veces lo hago en fin la idea de la interrelación esta que fomenta y nos procura la ciberplaza es la que se me impuso y frente a ello la idea de soledad e inmediatamente con la soledad Robinson Crusoe y ya pues podéis reiros pero así titule a mis pequeños comentarios Robinson desconectado no tenía conexión entonces porque bueno en parte yo creo que Robinson Crusoe es una idea bueno idea no una referencia en nuestro continente cultural imaginario donde se representa el ser humano abocado a sus fuerzas frente a la naturaleza arreglándoselas como pueda para sobrevivir y haciéndolo muy bien bueno es decir que hay que decir todo también es varón es blanco es inglés y el dios verdadero le protege entonces es decir que el gran clásico de Daniel Lifo nos va contando como ese náufrago se las arregla como coge unas armas unas maderas del barco de los restos monta su chabola luego va montando con otras maderas una canoa hasta llega a viajar por la isla tiene una una mascota una cabra en fin que os voy a decir que no sepáis o no recordéis porque realmente de no ser en absoluto una obra de literatura juvenil se convirtió en un clásico juvenil mucho más tarde siglos más tarde precisamente por el carácter tan aventuresco que tiene la historia pero claro la verdad es que la aventura real eso es evidente que Robinson Crusoe no se termina la aventura real de esa novela es como se enfrenta Robinson Crusoe a su propia soledad un ser humano que eso es está en nuestro ADN necesita de los otros porque si nosotros no podemos hablar de un yo se enfrenta 26 años dos meses y 18 días bueno no miento porque a los 6 años ve unas huellas en la arena y claro yo pensé bueno por fin una persona humana se alegrará después de tanta soledad bueno pues no lo primero que veis a Robinson es que serán caníbales piratas caníbales y que le van a hacer daño me parece curioso porque todas las filosofías que nos han enseñado de que el hombre es un lobo un lobo para el hombre pues tiene en cierta forma razón es decir lo primero que pensamos que el otro también puede ser un enemigo y efectivamente así es y de esa y como salva Viernes pues tiene un compañero Viernes un ser humano un ser humano que me parece perdón si me extiendo un poquito en este tema pero bueno como entré en el tema pues yo a mí me divertí y supongo que a vosotros igual también os divierte ¿no? lo primero que hace Robinson Crusoe cito sus palabras es entonces comencé a hablarle y a enseñarle a que él también lo hiciera conmigo o sea a mandar en primer lugar le hice saber que su nombre sería Viernes que era el día en que le había salvado la vida también le enseñé a decir amo y le hice saber que ese sería mi nombre así pues nuestro más célebre náufrago toma al otro como sirviente o esclavo le enseña a hablar inglés y los conceptos de cristianismo Le Bonsoir agradecido le muestra su total sumisión lo hace suyo intenta domesticarle lo esclaviza a cambio de tener un interlocutor a su medida es verdad que en el transcurso de los años la relación va transformándose en lo más parecido a una amistad si el náufrago hubiera si el náufragio perdón hubiera ocurrido nuestra época y Robinson hubiera podido rescatar de los restos del barco su portátil o su teléfono o su tablet cualquiera de los medios actuales que nos permiten poder estar conectados con los demás hubiera podido gozar de radio tele prensa cine libro teléfono correo lugar de encuentro compra venta intercambio y hasta relacionarse con los otros náufragos de lejanas islas su celular sería relativa o distinta ya que intelectuaría a escala mundial y esto sin dependencia del tiempo ni del espacio pero estaba desconectado nosotros en cambio estamos la mayor parte del tiempo conectados pero que muy conectados nos damos a conocer la plaza del pueblo virtual nos paseamos que decía Inene Arendt y solo es la plaza del pueblo y que razón tenía nos paseamos para ver y que nos vean buscando amigos viernes pero quizás también esperando enemigos caníbales piratas ostinando entre el deseo de ser amos o sumisos esclavos gente que nos llegará a conocer sin que sepamos nada de ellos mientras que nosotros también conocemos la vida de otros tantos sin tener ninguna relación con ellos porque nuestra necesidad de conexión más que de comunicación es ya irrefrenable contactos empleos negocios pero también estafas robos y acoso según comentan algunos expertos en la cuestión hay un mayor interés en la comunicación que en la búsqueda de información los vínculos personales que se establecen en internet exceden el factor utilitario sin negar la curiosidad intelectual las motivaciones profesionales y académicas de los usuarios de internet este mundo sin fronteras con culturas valores principios y costumbres distintos es vivido como un campo de posibilidades interpersonales estas no están mediatizadas por condicionamientos físicos o sociales conservan un cierto anonimato que permite expresar aspectos de la personalidad que en las condiciones de la relación cara a cara se tienen reprimidos al mismo tiempo que hay una reflexibilidad también porque las contestaciones o la relación se suele dar normalmente por correo electrónico la posibilidad de relacionarse fácilmente con cualquier persona aunque no se conozca previamente la de pertenecer a una comunidad virtual de ámbito mundial que comparta temas de interés común en la que se generan vínculos afectivos entre sus miembros es muy seductora crea adición pero no me parece banal que Robinson Crusoe a pesar de sus intentos deseos y necesidad de relacionarse con otras personas al ver huellas humanas lo primero que pensara fuera en enemigos caníbales y seres amenazantes unas décadas antes el filósofo Hobbes ya había concluido que el hombre era un lobo para el hombre el otro es una necesidad pero también un temor un refugio y una amenaza la salvación y la muerte así también en la isla virtual las cosas quizá no son tan diferentes ni la situación del internauta es tan abismalmente opuesta a la de Robinson Crusoe cuando navega por el océano telemático busca cómplices interlocutores y cuando los encuentra crea nuevas formas de comunidad que desafían los límites de la territorialidad pero solo provisionalmente le salvan en el más afortunado de los casos de la soledad y a la soledad de Robinson quería llegar en este puente más intuitivo que otra cosa que ha establecido mi mente con el tema que nos une hoy nos sentimos menos solos conectados como es la calidad de nuestra comunicación humana es un hecho que vivimos una sociedad que tiene horror a la soledad mientras que la padece más que nunca que huye del silencio relacionándolo con el aburrimiento que confunde vacío y nada cuando Blaise Pascal escribió aquello de que todas las desgracias del hombre se derivan del hecho de no ser capaz de estar tranquilamente sentado y solo en una habitación no pensó en que ese ser humano podía estar conectado porque es evidente que a la soledad a la que se refería no era la física sino aquella consustancial del ser humano origen de sus angustias pero también de sus logros no la aventura del hombre lanzado a la conquista del mundo exterior sino como diría Ernesto Sábato la aventura del hombre que explora los abismos cuevas de su propia alma es que de casco María son naizaz que naizan naizaz que naizan la última en intervenir creo que tu aportación ha sido interesante ya te lo he dicho al principio también te he presentado como escritora como una persona con la capacidad de dar una perspectiva y un toque poético así que creo que ha sido muy interesante tu aportación en cuanto al tiempo y a la disciplina creo que ya hemos cumplido habíamos previsto unos 10 minutos para que quienes estamos en la mesa pudiéramos hacer algunas preguntas entre nosotros para hacer un pequeño debate sigue en castellano componentes de esta mesa podemos un poco trasladarnos algunas preguntas yo he recogido que Javier Elzo en su intervención ya planteó dos creo que dirigidos fundamentalmente a Juanjo no se si José Ramón sale el tema menos el derecho a la libertad de expresión que por una parte reivindicamos y nos nos soliviantamos si se ataca la libertad de expresión y por otra parte ciertas otras manifestaciones que en cambio nos parecen muy mal y entonces creo que en general andamos muy ambivalentes con la cuestión yo no tengo criterio y me parece que esta es una ocasión bonita para para comentar precisamente en un espacio en el tercer espacio donde este donde la libertad de expresión existe o es o no es libertad de expresión a que le llamamos o sea ese tema me interesa esa es un poquito la segunda que planteaba Javier si os parece el que el voluntario yo me lanzo por la vertiente jurídica yo creo que no hay diferencia entre lo que es delito en el terreno virtual y lo que es delito en el terreno real no lo puede haber lo que ocurre es que hay y la misma manera donde está el límite de la libertad de expresión por ejemplo con los delitos de opinión en el terreno de las las posibilidades de aventurar la valoración de las palabras de una persona el análisis es la contextualización de esas palabras para acabar decidiendo si realmente puede haber un enaltecimiento del terrorismo si puede haber una afección al honor a las víctimas por poner un ejemplo que conocemos en el día a día el factor judicial para dilucidar el elemento volitivo la voluntad y la intención de quien ha expresado las palabras es la contextualización un tuit descontextualizado puede ser una barbaridad puede ser un desatino puede ser el mayor ejemplo de mal gusto pero este factor para analizar y es un ejemplo real la existencia no de un delito de apología del terrorismo falta el elemento que la norma penal exige para evaluar cual era lo que quería realmente buscar el diseñador de esa expresión podemos considerarla soez podemos considerarla de mal gusto pero como llegar a valorar o evaluar esa circunstancia hay un problema de prueba en muchas ocasiones en ese entorno pero en el terreno del derecho penal y los límites de la libertad de expresión la jurisprudencia se está comportando con este problema de prueba entendiendo que no hay mayor agravamiento ni mayor atenuante en un campo y en otro por el hecho de que eso sea en el contexto de un mitin o en otro contexto de hecho en un contexto del mitin ha salvado en más de una ocasión la posible penalización de la conducta contextualizándolo en el marco de una reflexión en la que el objetivo era otro y no el de enaltecer por ejemplo el terrorismo en un determinado contexto ¿no? ¿Cómo llevar eso al terreno de la red o el ejemplo de políticos que han sido fustigados antes de llegar por unos tweets emitidos tres años antes y que de los que se ha deducido una determinada ideología que se consideraba pues incompatible con el ejercicio de la función pública ¿no? Hay un terreno jurídico inexplorado todavía muy complicado desde ese punto de vista ¿no? Javier Bueno yo por incentivar por incentivar el debate voy a hacer un breve comentario sobre lo que acaba de decir Juanjo y luego la propuesta que hizo Javier y María Sonlanda sobre la expresión diríamos yo creo que los derechos positivos si hubiera derecho natural pero bueno esto es otra cuestión no voy a entrar en ella pero los derechos positivos no valen para el tercer entorno y tampoco el derecho penal y con eso difiero Juanjo creo de lo que voy a poner un ejemplo vamos dentro del derecho penal un delito canónico y un delito muy grave a mi entender son los derechos financieros por ejemplo de evasión de impuestos o sea eso es un delito en el sentido fuerte de la palabra ¿no? porque no no hay democracia sin contribución económica de las personas al mantenimiento de la democracia es el primer acto de la democracia muy anterior a las votaciones el pagar los impuestos en una democracia moderna quiero decir ¿no? y por tanto es un antidemócrata quien no paga los impuestos entonces ahora hecha esta afirmación radical por mi parte diríamos que cuando puedo poner cualquiera cualquiera de los nombres que mencionaba anteriormente cuando evade impuestos cuando evade impuestos Google voy a ponerlo como ejemplo ¿no? que es el más poderoso Google cuando evade impuestos en la Unión Europea o en España ¿eh? como sucede y la Unión Europea intenta negociar y Google vamos ni caso mando yo y si no te tumbo a Juncker si hace falta saco los datos de Juncker que seguro que tiene historias ocultas ¿eh? y con toda certeza ¿eh? y os vais a enterar de lo que es el poder de un señor del aire frente al poder de la Unión Europea bien estoy exagerando un poco ya digo para incentivar el debate ¿no? no hay quien se atreva ni siquiera no hay fiscal que se atreva en primer lugar no hay fiscal todavía general en la Unión Europea ¿eh? o sea punto primero ¿eh? y no y no se atrevería siquiera a acusarle a Google de un delito financiero ¿eh? o sea con lo cual y en cualquier caso si llegara a hacerlo no habría no habría ley competente para ello y Google que tiene los mejores expertos juristas es a los de esta mesa y todos los demás los buenos trabajan para Google ¿no? o sea que entonces como tiene los mejores expertos juristas y a mucha distancia efectivamente pero pero ganaría con casi certeza y si no compraría al juez por decirlo brutalmente o sea y este yo lamento pero este es el estado de la cuestión tal y como yo la veo ya digo para promover el debate bien la cuestión de la libertad de expresión es muy importante lo habéis mencionado varios yo me voy a voy a hacer una una breve intervención ¿eh? al respecto me voy a centrar en la expresión corporal porque claro cuando se habla de libertad de expresión en términos en términos de derechos humanos se habla de la libertad de expresión escrita o de palabra pero mucho más importante y anterior a la vamos a la oralidad quizá no pero desde luego a la escritura sí es la expresión corporal entonces afirmar la libertad de expresión corporal ¿verdad Daniel? hay que poner límites ¿no? o sea entonces y es bien sabido que en Flickr por ejemplo o sea cuando los chicos y las chicas suben fotos pues claro digamos por supuesto suben fotos desnudos desnudas en actitudes de todo tipo es libertad de expresión libertad de expresión corporal con lo cual diríamos habría que legislar quien pudiera quien se atreviese a legislar sobre la libertad de expresión corporal que a mi entender es una libertad muy importante y desde qué edad se tiene libertad de expresión corporal en fin digamos únicamente por ampliar el debate de la libertad de expresión que varios habéis planteado y estoy de acuerdo Daniel en que hay que limitarlo eso es la democracia controlar ¿no? y Gurus tú también lo has dicho entonces la libertad de expresión en particular la libertad de expresión online hay que limitarla hay que limitarla ahora ¿cómo se hace? pues ánimo y a ello quienes sois juristas Gurus Mercedes bueno vamos a ver efectivamente yo quería hablar no tanto de la libertad de expresión sino de los límites a la libertad de expresión es decir que en el entorno analógico en el entorno previo a internet pues en los estados democráticos con mayor o menor acierto bien los textos las constituciones o los textos legales código penal etcétera pues establecen una serie de límites a la libertad de información bueno a la libertad de expresión y por lo tanto bueno con errores o lo que sea pero al menos sabemos a qué carta jugar sin embargo en el ámbito cibernético pues eso no existe no existe ninguna regla al respecto iba a poner dos ejemplos de hace 15 días primer ejemplo primer ejemplo una chica italiana que acaba de suicidarse porque se multiplicaron por las redes unas fotos suyas de desnuda o lo que sea y entonces se pidió constantemente por parte de las personas interesadas que desapareciesen esas imágenes de las redes etcétera nadie hizo caso es decir nadie ninguna sea facebook o sea quien sea hizo caso y consecuentemente ocurrió lo que ocurrió bueno pues facebook hace 15 días ha censurado la imagen y una imagen icónica de la historia de la humanidad en los últimos 50 años que es de aquella niña que fue bombardeada con napalm en Vietnam y que aparecía corriendo desnuda desesperada entonces lo censuró lo censuró consideraba que era contraria o sea que eso superaba los límites de la libertad de expresión y consecuentemente que había ahí tenemos un ejemplo de la absoluta incertidumbre en la cual nos encontramos primera cuestión no hay ninguna certidumbre y segundo mucho más problemático quién es el que decide cuál debe ser la libertad de expresión y quién es el que decide cuáles son los límites a la libertad de expresión no lo deciden los sistemas democráticos no lo deciden los estados no deciden los códigos no deciden las constituciones deciden las grandes corporaciones que son ellas las que deciden conviene o no conviene conviene en función de qué pues fundamentalmente en función de criterios de eficacia no en criterios de justicia no en criterios de libertad no en criterios de democracia sino en criterios de dinero de negocio etcétera etcétera muy bien José Ramón y luego Javier y luego Daniel muy bien bueno me parece muy interesante la discusión en concreto yo quiero hacer una pequeña puntualización sobre la cuestión de la génesis de la norma en el espacio social que sería internet la cuestión cuando a veces decimos debería existir una norma o debería desarrollarse una norma o alguien debería adoptar una norma creo que estamos todavía utilizando una concepción de la nomogénesis que quizás sea algo tradicional o algo analógica si se me permite la expresión pero incluso históricamente anterior podemos yo creo que podemos plantearnos una cuestión cómo se generan las normas es una autogénesis son los usuarios de las normas quienes van desarrollando la norma en el sentido que la norma recibe su significado normativo a través del uso por parte de las personas que se consideran vinculadas o que consideran que es legítima la crítica sobre la base del no respeto de dicha norma en ese caso podríamos hablar incluso de una autorregulación o autogénesis que debería ser quizás en ese sentido más espontánea posiblemente cuando deseamos que exista esta cultura del respeto de la que hablaba Juanjo estamos quizás apelando a ese sentido ilustrado de la autolimitación o autonormación por parte de la población de la sociedad es quien genera las normas y no tiene que esperar a que venga un soberano en el sentido clásico a imponer dichas normas que luego tenga que respetar por tanto creo que la situación normativamente ideal por lo menos si apelamos a ese derecho natural al que creo que hacía una referencia Javier creo que la situación ideal sería una en la que la norma la vamos desarrollando conforme interactuamos en situaciones de práctica y de uso eso sería una situación ideal si no podemos conseguir esa situación ideal cómo podemos aproximarnos a ella de tal forma que actúe un poco como ideal regulativo que nos permita entender cuándo sería mejor o peor el desarrollo de normas en este ambiente o en este contexto o en este tercer espacio eso sería un poco mi intervención una llamada un poco a la autorregulación tengo un poco la impresión de que hemos estado en dos planos de reflexión distintos al menos un plano ha sido digamos por ejemplo la intervención de Guruch como la de Javier bueno el poder de las grandes empresas el poder de Google de Amazon que en realidad tiene más poder ciertamente que los que los estados y que la afirmación de haber más y que el estado de derecho pueda desaparecer pues porque ya no es capaz de responder yo creo que eso es verdad y eso yo lo admito y además me preocupa muchísimo yo yo mi intervención ha ido un poco teniendo en cuenta la propuesta de Ushui Cascuncha que nos hablaba de una cosa muy concreta que era el linchamiento digamos hacia una serie de personas concretas yo he reflexionado bueno y qué es lo que pasa cuando de pronto a una persona concreta de pronto la linchan y de pronto hay todo un montón de internautas que por una razón o por otra de pronto dicen una serie de cosas contra esa persona hasta el punto de que pueden arruinar su vida su reputación etcétera etcétera yo he apuntado a la idea pero claro yo no soy jurista de decir bueno eso es verdad que se produce en el espacio en el espacio digamos virtual pero tiene consecuencias en la vida real en la vida analógica bueno y por eso he citado el caso del periodista este Alfonso Rojo a quien lo han condenado a 20.000 euros simplemente simplemente por llamar gilipollas chorizo mangante y estafador a una persona para otras muchas personas que han recibido insultos mucho mayores que esos y que están sustanciados entonces mi pregunta es es totalmente impensable que la justicia ordinaria pueda también abordar esa cuestión máxima cuando parece ser que hay trollers grupos de personas organizadas a las cuales me imagino que la policía será capaz de detectar quienes son donde se sustancian donde están etcétera etcétera es cierto que no hemos podido resolver el problema de las finanzas y que es el primero pero el hecho de que no hayan sido capaces de resolver el problema de la evasión fiscal no me impide decir ¿por qué coño no podemos resolver el camino me insulten y creo que una total impunidad bien entonces esta es tu un poco tu primera pregunta antes la recojo tenían pedida un poco la intervención Dani y Juanjo cuando intervenimos volvemos un poco a la pregunta de Javier ¿os parece bien? bueno yo creo que en relación con esto de la libertad de expresión y los delitos tenemos dos tipos de problemas un problema de definición de concepto y un problema de implementación y los dos son muy complicados en el tercer entorno en primer lugar y en general pero especialmente en el tercer entorno de concepto hasta dónde se puede enseñar qué diferencia hay entre la crítica y el linchamiento la verdad y la opinión hay un terreno muy complicado el caso de la foto de esta niña del Napalm etcétera la definición de un delito concretamente que además tiene que ser algo sometido a una no soy jurista pero ya me corregiréis si me equivoco a una garantía en fin tiene que estar positivizado etcétera la implementación no digamos nada si qué autoridad quién penaliza en fin cómo se reterritorializa ese asunto yo decía al principio que lo que hace internet es que no hay una diferencia sustancial si puedo utilizar esta expresión de la filosofía antigua entre la conversación privada y la información acreditada entonces si eso es así en internet esto es como si de repente empezáramos a legislar sobre lo que se puede decir en casa y a partir de ahora en tu casa no puedes decir o si puedes decir y un juez te puede puede entrar bueno es que es igual es el mismo lío el mismo lío con lo cual bueno pensemos en el caso del burkini toda la que ha sido la polémica una de las polémicas de este verano en fin los extremos ridículos a los que se puede llegar yo he visto no me había fijado nunca he visto porque voy poco a la playa pero en fin he visto en una playa burkinis de hombre de gente que no tanto por motivos de género sino por motivos de no ponerse moreno por ejemplo bueno entonces yo creo que sí que podemos decir bastantes cosas y pueden hacer bastantes cosas en lo que se refiere a casos límites evidentemente que un juez puede ir a una página antisemita evidentemente que la policía puede perseguir la pederastia o sea cosas muy graves y muy indiscutibles pero yo creo que estamos ya en un espacio de incertidumbre de gestión de mucha incertidumbre en los dos planos tanto en el plano del concepto como en el plano de cómo se lleva eso a la práctica creo que eso me ocurría decir nosotros bien gracias la organización me dice que tenemos límites de tiempo Javier tu pregunta igual la tenemos que la tenemos que dejar por hoy entonces me decían claro estamos ya retrasados etcétera entonces si os parece Juanjo entonces abrimos un poco los turnos de intervenciones desde el público adelante me voy a poner este habla en castellano Andrés Merejo de República Dominicana Universidad Autónoma de Santo Domingo el ciberlinchamiento o el linchamiento digital varias experiencias se puede tener cuando no se confunde el internet con el ciberespacio cuando se habla del internet ya hay una estrategia discursiva que confunde el sujeto cibernético con el que no cibernético en que sentido por ejemplo voy a poner varios ejemplos detallados de ese tipo de sujetos que es ciberpolítico se han referido mal ciberempresario que está en Google en todas esas empresas ahora en términos de prácticas sociales ciberpolítico como está Podemos los movimientos sociales en América Latina en República Dominicana caso de República Dominicana los jóvenes que se congregaron en el ciberespacio a través de un espacio de comunidad virtual entre ellos hablando el mismo lenguaje con la autorregularización que usted planteó esa autonorma que ellos estaban establecidas le dijeron no a la cementera en República Dominicana cuando los medios de comunicaciones tradicionales los medios de poder tanto de todos los partidos decían que sí que la cementera en los saltices en República Dominicana debía estar los saltices en unas zonas a nivel ecológico que hay animales y una serie de conjuntos de plantas y un río y montaña y los jóvenes se opusieron a nos a una cementera mientras que los políticos de todos los partidos decían que si compraban los medios de comunicación ellos mandaban lo que mandaban eran diciéndoles que no debía ir ahí y no le publicaban nada en los medios tradicionales se apoderaron de las redes sociales se apoderaron de espacio virtual y lograron a través del mundo que lo escucharan y dijeron no a la cementera pero el caso del 4% en República Dominicana esos mismos jóvenes construyeron comunidades virtuales y le dijeron sí al 4% y así puedo comenzar a hablar del hinchamiento político también por ejemplo el Roberto Rosario presidente de la Junta Central compró un escane que se cometieron ciertas irregularizaciones en la pasada elección ¿en qué sentido? en que esos escane no funcionaron y él lo impuso y no escuchaba a nadie ni a los partidos que hasta el mismo presidente que es de su partido dijo que sí que estaba de acuerdo con los observadores internacionales y por la prepotencia y la arrogancia le decían en las redes constantemente que debía hacer las elecciones transparentes la hija que estaba en Miami le dijo papi yo te apoyo y dijo gracias hija porque tú estás lejos de esta selva que es República Dominicana entonces miles de gente lo lincharon pero Sonia Mateo una senadora que gana 100 mil euros en tres meses dijo que eso no le daba para una botellita de agua a un país pobre la lincharon también entonces también ese ese sentimiento que dice Javier no viene simplemente eso joven viene de una actitud también es de una prepotencia arrogancia de cierto político al linchamiento político que se la que hay que comer solo vivo porque antes de este ciberespacio ante estos microespacios de redes que no se puede confundir con el internet y que Javier lo aclaró en un libro que me regalaron aquí que internet y el ciberespacio no es lo mismo hay actitudes y comportamientos totalmente diferentes de acuerdo a la estrategia de los sujetos hay redes internas académicas hay una serie de redes que son totalmente diferentes o sea no es totalmente la visión lineal o la visión homogénea del ciberespacio por ejemplo yo soy un inmigrante de Estados Unidos viví en Estados Unidos mucho tiempo y la familia mía constantemente vivimos interactuando la relación de un millón de dominicanos con Estados Unidos antes costaba demasiado hablar con ellos se vivía aislado República Dominicana mis familias todos vivíamos aislados de Nueva York porque por la llamada era muy costosa antes en la época prehidital con el ciberespacio y Whatsapp todo es gratis hay una interacción hay un sentimiento también esos linchamientos también en ciertas áreas son fundamentales y aquí la experiencia se va construyendo y si hablo de Wikipolítica en México y en otra zona que tengo experiencia empírica de trabajo no todo es totalmente dentro de una linealidad del discurso entonces la pregunta mía ahí va para Javier dentro del contexto de esos ciber empresarios hay otros sujetos cibernéticos también que tienen otro tipo de estrategia entonces no podemos ver esto como un conjunto de herramientas tecnológicas en términos total manejadas humanizadas y que somos títeres de ellas también hay interioridades que se mueven ahí y se hay lucha de interés entonces esa es mi pregunta sobre eso o sea si simplemente es un problema cuestión de ciberempresario y nosotros simplemente somos unos ciberclavos o ciberconsumidores el cuento muchas gracias Andrés Javier sí claro hay vamos a ver hay cibermovimientos sociales o movimientos cibersociales yo soy partidario de que confluyan en ciberciudadanos que no es lo mismo es decir digamos el confluir hacia una ciberdemocracia pero la democracia como su nombre indica proviene del demos o sea no es una democracia otorgada y de hecho a lo largo de la historia las democracias siempre han surgido a partir de movimientos pues de la ciudadanía etcétera etcétera bien bueno pongamos la revolución francesa como ejemplo canónico pero vale también la revolución norteamericana perfectamente bien entonces quiero decir que en el tercer entorno el poder yo creo que lo hemos quizá hemos insistido solo efectivamente en los ciberempresarios estoy de acuerdo con usted Raúl pero diríamos esto esto la cibersociedad también existe y se está empoderando o sea por decirlo en términos actuales ¿no? ahora que en esta en esta lucha esta pugna que va a ser la de las próximas décadas y los estados van a ser simples observadores o facilitadores en su caso o de unos o de los otros pero en cualquier caso la pugna no va a ser entre los estados y los señores del aire sino entre los usuarios entre los movimientos sociales y los y los y los ciberempresarios bien a mi modo de ver ahora que eso confluya en un momento dado en unas reglas de juego comunes comunes acordadas consensuadas después de los conflictos y de las batallas entonces pasarían a ser estos cibermovimientos cibersociales a ser ciberciudadanos y esta es la apuesta mía por Telepolis gracias Javier ¿alguna otra intervención o pregunta? Nicanor una solo muy bien una me dicen una última pregunta muy bien pues muchas gracias por vuestra presencia por supuesto muchas gracias a todos vosotros que habéis estado en esta mesa y levantado y levantado un saludo un saludo